Participó de Los Bohemios, un grupo de humoristas reunido por Mario Puyese Cariño, que actuaba en los barrios y llegó a hacerlo en un teatro céntrico, para después trabajar en radio al ser descubiertos por Jaime Yanquilevich. En 1938 trabajó en Radio Rivadavia interpretando el personaje de Don Sócrates, con libreto de Máximo Aguirre. En 1940 participó del exitoso programa cómico Gran Pensión El Campeonato que, auspiciado por la empresa Jabón Federal se transmitía los domingos al mediodía, que se prolongó durante diez temporadas y en el cual Guéñol hacía el personaje representavivo de El Racine Club. En 1941 integra el elenco inicial de La Cruzada del Buen Humor, un programa de radio belegrano que alcanzaría las 183 emisiones consecutivas y proseguiría luego su éxito en Radio El Mundo. Al separarse Tito Martínez del Vox el programa prosigue como los cinco grandes del buen humor que, eran Juan Carlos Cambón, Guillermo Rico, Jorge Luz, Rafael Carretiz y Celmar Guéñol. Al fallecer Cambón en 1955 el nombre cambió a los grandes del buen humor y subsistió hasta 1964. Guéñol era el intelectual del grupo al par de humoristas sutil e incisivo. Desarrolló una actividad importante en la Asociación Argentina de Actores durante 1947 a 1949 y, trabajó también el teatro. Se recuerda especialmente por las excelentes críticas que mereció. Su interpretación del papel principal en la obra Cirano de Bergerac, acompañado por Nelly Meden y Walter Santa Anna en el Teatro Botánico en la década de 1960. Otras obras en las que intervino fueron Don Gil de las Calzas Verdes y Orquesta de Señoritas. En cine tuvo un papel coprotagónico en Breve Cielo, 1969, y roles de reparto destacados en La Guerra del Cerdo, 1975, y Camila, 1984. Estuvo casado con la actriz Josefina Ríos y falleció en Buenos Aires el 9 de mayo de 1985 por un ataque cardíaco. Gracias por ver el video.